El derecho a una vida digna implica una muerte digna. Dignidad en el proceso de morir, porque la muerte no es un momento, en realidad es un proceso. Dignidad supone el derecho de un paciente terminal a decidir. Esa decisión pasa por morir sin dolor, sin sufrimiento. El hecho de deshumanizar la muerte o el proceso de morir genera mucho sufrimiento en quien está por morir, en muchos casos. Para ello es preciso normar, legislar, humanizar el Estado, allá donde el sistema sanitario se centra exclusivamente en resolver problemas médicos con pocos recursos a su disposición. A nivel jurídico nos podemos considerar en pañales, de entrada. En cuidados paliativos estamos muy, muy lejos. Los paliativistas, como los llamamos, han estudiado afuera, porque aquí en el país no hay. Vive y deja morir. Esa decisión pasa por morir. Esa decisión podrá hacerseอนan a su disposición. Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Por regla general no nos gustan las despedidas Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Se canta por ahí y de algún modo es verdad Despedida es sinónimo de alejamiento, separación, adiós, renuncia Por supuesto si albergamos la esperanza del retorno La sensación es diferente La tecnología ha simplificado el concepto de distancia Gracias al contacto virtual Estamos solo a un clic de distancia Significa más que una frase recurrente Sin embargo todo se complica cuando la despedida es definitiva Y qué decir cuando uno no puede despedirse El peso de lo que quedó por decir Ese amor por expresar Quizás una disculpa pendiente Resultan abrumadores Casi insoportables Entonces sobreviene la culpa Pero hoy no hablaremos de la muerte súbita Sino de aquella que implica un acompañamiento Hasta el momento del adiós Hablaremos de la llamada calidad de muerte Este concepto está asociado a la palabra dignidad Por lo tanto implica el respeto a la autonomía del paciente Este proceso de morir No es sinónimo de eutanasia o de suicidio asistido Se trata de permitir a pacientes terminales Rechazar medidas de soporte vital Matizando Es la preservación de la dignidad humana Durante el proceso de la muerte La eutanasia Palabra griega que significa buena muerte Son todas aquellas acciones realizadas por otras personas A petición expresa del paciente de una enfermedad Que éste considera inaceptable Con el fin de causarle la muerte De un modo rápido y sin dolor Está despenalizada en Holanda Bélgica Luxemburgo Y en el estado norteamericano de California El suicidio asistido por su parte Es la puesta a disposición de una persona Que padece de una enfermedad terminal De los medicamentos necesarios para ello Está legislado en Suiza Holanda Luxemburgo Y en los estados de Oregon Washington Montana Y Vermont La legislación sobre la muerte digna Reconoce el derecho de una persona Que padezca una enfermedad irreversible A aceptar o rechazar Determinadas terapias O procedimientos médicos O biológicos Con o sin expresión de causa Así como también Revocar posteriormente Su manifestación de voluntad La muerte digna está legislada Actualmente en Estados Unidos México Colombia Brasil Argentina Noruega Suecia Reino Unido Francia Alemania Italia España Hungría Y la República Checa En Bolivia El debate actualmente Está sobre el tapete Podemos establecer las pautas Que un estado de derecho Debería seguir en esta materia Cuando falta mucho por legislar Claro que podemos ¿Por qué? No solamente podemos Sino que ya se ha realizado en parte Si realizamos lo que es la ley 31-31 Vamos a encontrar una cápita De derechos del paciente Entre los derechos del paciente Está a ser informado Respecto al tratamiento Que va a recibir Vamos a encontrar también El derecho de autodeterminación Puede decidir si someterse o no A un respectivo tratamiento Y también decidir Si participa o no En investigación En educación Si es que Como tanto Se ha popularizado El mencionar como algo malo Si es que un interno Un residente Puede Tocarlo Oscultarlo O únicamente El médico Especialista O el médico A cargo de ese paciente El sistema de salud No lo toma ni en cuenta O sea No, no Ni siquiera se conocen Los conceptos básicos Con las disculpas De que sí Ahora todavía La parte oncológica Estamos tratando ¿No? De De Paliar Pero en cuidados paliativos Estamos muy Muy lejos Casi no hay Paliativistas Como se llama Hay algunas Pero muy pocas Porque los Paliativistas Como los llamamos Han estudiado afuera Porque aquí en el país No hay Entonces No hay otra posibilidad Lo mismo con Las Las enfermeras Con quienes trabajan Las que tienen ya Un poquito De especialización Han estudiado afuera A nivel jurídico Nos podemos considerar En pañales De entrada ¿Qué antecedentes tenemos Respecto A la bioética En la legislación boliviana? Enunciar derechos En la ley 31-31 Como Enunciar derechos En la constitución Política del estado Que es muy importante Y Dos sentencias Constitucionales Una respecto Al derecho a la vida Y otra respecto A la dignidad Que es la más importante La 575-2016 Creo que hay muchas cosas Que tenemos que hacer Como sistema De salud Como profesionales Cosas Que son básicas Y que no las llevamos En el pregrado En la universidad ¿No? Una de esas Por ejemplo Es la comunicación De malas noticias ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo le decimos A un paciente Que tiene una enfermedad terminal? El otro día Estaba En una En una conferencia Que brindaba La UMSA A raíz del nuevo Postgrado De humanización De la salud Que va a llevar a cabo Y uno de los expositores Decía No conozco A nadie Que haya escapado De la muerte Y les garantizo Que en este auditorio Donde habían más De 500 personas Nadie lo hará Y nadie vendrá A contarme Qué sucedió Entonces Siendo lo único Seguro Que tenemos En la vida Es como que Tendríamos que tener El Reconocerlo Tan humano Como presenciar El nacimiento De alguien Un paciente Sin expectativa De vida Se puede negar A recibir procedimientos Cirugías Y medidas De soporte vital Cuando sean Extraordinarias O desproporcionadas En relación A las perspectivas De mejoría De este modo Puede rechazar Hidratación Y alimentación Si el único Efecto De estas Es la prolongación Del tiempo De un estado Terminal incurable Para ello Basta que el enfermo Comunique su decisión Al médico En caso de no poder Comunicarse A causa de su enfermedad El hecho de exigir Una muerte digna Para el paciente Pasa a sus familiares O representantes legales La legislación Comparada Coincide en que La negativa No supone La interrupción De aquellas acciones Cuyo objetivo Es el adecuado control Y alivio Del sufrimiento Del enfermo Legislar No siempre supone Justicia Es crear Un ámbito normativo Aceptado por el común Denominador De los miembros De una sociedad En un estado De derecho En el que prime Sin duda La autonomía De decisión La dignidad Es un valor universal Que el estado Debe garantizar De los profesionales De salud Principalmente Los médicos De hablar De una ley general Del sistema De salud La dignidad Supone aliviar El sufrimiento Del paciente Y su familia Nosotros hablamos Más que de muerte Digna de dignidad En el proceso De morir Porque la muerte No es un momento En realidad Es un proceso Para ello Se necesita Un marco legal El testamento Vital Dignidad Implica el respeto A la autonomía Del paciente Este proceso De morir No supone Eutanasia O suicidio Existido Se trata De permitir A pacientes Terminales Rechazar Medidas De soporte vital El sistema De salud No lo toman Ni en cuenta Ni siquiera Se conocen Los conceptos Básicos Los paliativistas Como los llamamos Han estudiado Afuera Porque aquí En el país No hay Esta Es la unidad De oncología Del hospital De clínicas De la paz Algunos De sus pacientes Reciben actualmente Cuidados paliativos Todas estas personas Quieren curarse Pero eso No siempre es posible Pero mejorar Su calidad de vida Si lo es De ello se trata La dignidad humana Y por lo tanto El vivir dignamente Hasta la muerte El tema De una muerte digna Es todo el proceso De muerte Cuando ya conoces Una enfermedad O una condición Que te va a llevar A ese momento Lo va a acelerar O va a traer consigo Ciertas características En este paso De estar vivo A morir Nosotros como familia Vemos que Los médicos Empiezan como A priorizar El pulso El ritmo respiratorio Los signos vitales Se priorizan A la calidad de vida De esta persona Que también repercutirá En la calidad de muerte De esta persona Lo que la gente Piensa respecto A la muerte Cuando lo hace Fundamentalmente Es que desea Morir bien A lo que se llama También morir dignamente Lo que uno le teme Probablemente más Que a la muerte misma Es al morir Con una agonía Que se ha sufrido Creo que este Es el punto Al que la mayoría Le tememos Nosotros hablamos Más que de muerte Digna de dignidad En el proceso De morir Porque la muerte No es un momento En realidad Es un proceso Desde que a una persona Le diagnostican cáncer Por ejemplo Un cáncer con metástasis Avanzado Hablemos de pacientes En proceso de muerte Por enfermedad terminal Muy bien Citaré A vuestro mismo programa Hablaban del cáncer Un paciente Con cáncer Que sabemos Que la probabilidad Y la posibilidad De superar esta enfermedad En un caso concreto Puede llegar a ser mínima O incluso nula Es ese momento Donde el Estado Debe intervenir Para garantizar Que tendrá Todas las condiciones Para aliviar su dolor Y tener una Vida digna Hasta el momento De su muerte Evidentemente Hay un marco legal Que obliga a los médicos A actuar De tal manera Que tienen que Como apoyar Al paciente Para que continúe Esta vida Sin embargo Se cataloga Por ejemplo Como tratamiento Fútil Este tratamiento Que ya no va a tener Ninguna repercusión En términos De la calidad de vida De este paciente Sin embargo Lo va a ayudar A que prolongue Esta agonía También entremos Un poco al debate De que es Dignidad en vida Si nos aproximamos A una persona Que efectivamente Carece de los recursos Mínimos Para poder dar Suficiente alimento A sus hijos Muchos van a decir Nos sigue siendo Una vida digna Y otros van a cuestionar ¿Será eso una vida digna? Ya entramos No solo en el campo ético Sino también En el campo moral Recordemos que la ética Es prescriptiva Nos dice Esto es bueno Esto es malo La moral es descriptiva Actúan diciendo Que esto es bueno Y actúan diciendo Que esto es malo Quienes dicen Muerte digna Es una muerte libre En tanto que El concepto filósofico De dignidad Va unido Al de la libertad Yo soy digno Como ser humano Porque a diferencia De otros seres Yo puedo elegir Pero ese libre albedrío En algunos casos Tropieza con la ley Las sociedades organizadas Miden El ejercicio Del libre albedrío Sentencia constitucional Plurinacional 575-2016-S3 Ese documento Por el momento Es nuestro Mayor avance En cuanto A derechos del paciente Y muerte digna Se refiere Y también Es nuestra mejor guía Para definir Jurídicamente Cómo actuar En ciertas situaciones Y condiciones El derecho A una vida digna Comporta el derecho A una muerte acorde La dignidad Es un valor universal Que el Estado Debe garantizar Y precautelar En todas las etapas De la vida Esa dignidad Supone aliviar El sufrimiento Para el paciente Y su familia En este sentido Es preciso Un marco legal Que parte Sin duda Del denominado Testamento vital Un testamento vital Consiste en Una declaración De voluntad A qué tratamientos No deseo Ser sometido Conciértese Y también Qué información No debe ser revelada También en un testamento vital Puedo decidir Si participo o no De una investigación La ley No reconoce Que el testamento El documento De voluntades anticipadas O testamento vital No tiene valor clínico En otros países De Estados Unidos En Europa En Argentina Por ejemplo Este documento Que el paciente firma Antes No en los últimos días Sino más antes Forma parte De la historia clínica Y el clínico Tiene que respetar Con valor de ley Esas decisiones Del paciente De no querer Someterse A tratamientos Excesivos A un esfuerzo Terapéutico Demasiado fuerte Lo de las voluntades Anticipadas Que se está Instaurado En otros países Habría que empezar A hablar sobre el tema Porque esto Es muy importante Es devolverle La autonomía Al paciente Para que él pueda decidir ¿Qué pasa Con la decisión Del paciente? Allí se han dado Casos interesantes Un paciente Que hubiera rechazado Un tratamiento Que manifestó Quería rechazarlo Al momento De entrar En inconsciencia La esposa Asume Cargo O el padre Asume cargo Porque acá Generalmente Por la experiencia Que tengo Quienes toman La decisión Generalmente Son los familiares Y es muy difícil Para un familiar Tomar una decisión Ahí entramos En una contradicción Hay que ver Hasta dónde Se permite Este testamento vital En Bolivia Todavía no está Legislado Sabemos que Prima La autodeterminación Del paciente Pero en estado De inconsciencia Esa autodeterminación Se traslada Al Responsable legal Le voy a hacer Una pregunta personal Y que usted Es absolutamente libre Y autónomo De responder Si usted estuviera En esta tesitura Que haría Si usted Dios no lo quiera Estuviera padeciendo Una enfermedad terminal Que haría Daniel Yo tengo la experiencia De ser médico Y de ser paciente Y cuando me ha tocado Enfrentar una cirugía mayor Una cirugía cardíaca He dejado establecido Un documento De voluntades anticipadas Lo que se llama También un testamento vital Es decir Hay ciertas condiciones En las que yo no quisiera Que me prolonguen la vida Es decir Mi respuesta La he hecho Legalmente Más allá de eso Únicamente se han modulado Y anunciado derechos Han dicho Este es el derecho a la vida Y así se considera Por lo tanto Se tiene que proteger Pero no dicen Cómo protegerlo Tengo derecho A aliviar mi sufrimiento En el marco De todas las posibilidades Científicas Y de recursos Que se tengan En ese momento Pero no dice Cómo Proveer esos recursos Creo que Una asamblea legislativa O un gobierno Responsable Pediría que Un grupo de expertos Elabore una serie De informes Se reúna Se siente a dialogar A deliberar Sobre este punto Para que en función A lo que Los que saben Del tema Les planteen Puedan Plantear o no Una legislación Jurídicamente Hablando en Bolivia Estamos muy limitados ¿Por qué? Porque no se ha profundizado En eso Yo doy Mucha razón A la exigencia De De los profesionales De salud Principalmente Los médicos De hablar De una ley General Del sistema De salud El testamento Vital es la expresión Voluntaria y autónoma Del paciente A la hora de indicar Qué tratamientos No quiere recibir En caso De una situación Irreversible La autonomía Del paciente Implica Derecho a decidir Libremente Entre opciones Clínicas Disponibles Negarse A un tratamiento Específico No consentiré Más exámenes No permitiré Que nadie Intente Tocarme Cada respiración Será petrificante Va a ser lento Muy doloroso Una tortura No se elige Cómo nacer Y en la muerte Es igual En este sentido Médicos Y personal Sanitario Están obligados A cumplir Los deberes De información Y documentación Clínica Sobre las decisiones Adoptadas Libre Y voluntariamente Por el paciente No siempre Es así En líneas generales Paciente Y familiares Reciben información Difícil de entender Nadie lo explica De un modo Comprensible Y empático Nadie Te prepara Para despedirte De ahí sale El código De Nuremberg Que es el primer Código ético Moderno En medicina En el que No se puede establecer Ningún tratamiento Ni hacer Ninguna investigación En un paciente Si este No ha sido informado Correctamente Y ha dado Su consentimiento Voluntar En líneas generales El sistema sanitario Resuelve problemas médicos Reparar tejidos dañados Liquidar bacterias Y equilibrar órganos Con la ayuda De fármacos Con un objetivo claro Salvar Y o alargar La vida de los pacientes A veces A cualquier precio Ahí estamos hablando Si necesito Conectarte un ventilador Te conecto Un ventilador Si necesito Administrarte Ciertos medicamentos Te los administro Está teniendo falla renal Veamos cómo podemos Reemplazar el riñón Está teniendo esto Veamos cómo Reemplazamos esto Hasta que ya no se pueda Hacer absolutamente Nada más Y si es posible Hacer algo más Después de esa Absoluto Hagámoslo Estirar la vida Por estirar la vida No importando Las condiciones Por otro lado No asume Ni acoge el problema No planifica Otros modos De apoyo Y soportes Destinados a que El paciente Viva hasta el final Ni ayuda A las personas Que sufren A entender Y aceptar Lo inevitable Una legislación A tal efecto Resuelve El problema técnico Pero no El factor humano Esa Es definitivamente Otra cuestión Una legislación Sobre la muerte Digna Reconoce El derecho A recibir O no Si así Lo desea El paciente Información Clínica Veraz Y comprensible Sobre su diagnóstico Con el fin De ayudarlo En la toma De decisiones Las estadísticas Dicen que Más del 70% De personas Al final de su vida Desearían conocer El diagnóstico Y el pronóstico Estar siempre atento Escuchando A lo que el otro Tiene que decir A lo que el otro Sabe Y sobre todo A lo que el otro Quiere saber Porque hay pacientes Que no quieren saber Es cierto Que a veces La familia Bloquea la información Del médico O del personal De salud Por el miedo Al sufrimiento Del paciente Y que luego no va a saber Que hacer con ese sufrimiento Amar es dejar partir Al ser querido En el ámbito De los cuidados paliativos Son fundamentales El sistema sanitario Resuelve problemas médicos Su objetivo Es salvar o prolongar La vida de los pacientes Se priorizan A la calidad de vida De esta persona Que también repercutirá En la calidad de muerte De esta persona Sin embargo No acoge el problema De la muerte digna La muerte Sigue siendo un tabú No solo en el campo ético Sino también en el campo moral Recordemos que la ética Es prescriptiva Nos dice Esto es bueno Esto es malo La moral es descriptiva Actúan diciendo Que esto es bueno Y actúan diciendo Que esto es malo En aquellos países Con una legislación Sobre muerte digna La ley reconoce El derecho a recibir O no Si así lo desea El paciente Información clínica Veraz y comprensible Sobre su diagnóstico Todo esto Con el fin de ayudarlo En la toma De decisiones La persona Puede rechazar O paralizar Cualquier tratamiento O intervención Aunque en ello Ponga en riesgo Su propia vida El médico Va a decidir Lo mejor por él Una actitud paternalista Salvo que tenga Plena convicción Que hubiera rechazado De tener Otra persona Adulta Hábil Alguien que es responsable Legalmente Puede tomar la decisión Otra forma de expresar Es la muerte propia O la muerte apropiada Yo me hago cargo De mi muerte Como me hago cargo De mi vida Me hago cargo De mi proceso De morir Puede ser que el paciente Que está informado Y que tiene el derecho Desde su principio De autonomía De decir Ya no quiero más doctor Ya estoy cansado Es mi Cuántas veces He ingresado Está con un diagnóstico Una enfermedad incurable Él lo sabe Nosotros lo sabemos Él puede decir Doctor hasta aquí Ya no puedo más ¿Qué pasa con la decisión Del paciente? Allí se han dado Casos interesantes Un paciente Que hubiera rechazado Un tratamiento Que manifestó Querer rechazarlo Al momento De entrar en inconsciencia La esposa asume Cargo O el padre asume cargo Indica no Que se aplique el tratamiento ¿Por qué? Va a ser lo mejor Y así tal vez viva En Bolivia La única limitante Que han dicho Es a la luz De la bioética En ese caso Hay ciertas excepciones En las cuales Se pueden aplicar tratamientos Incluso en contra De la voluntad Del paciente Es que el tema De la bioética No aparece como disciplina Justamente Por casualidad La bioética Aparece Porque Muestra intervención Sobre lo natural Lo que le he llamado Normal Desvía el curso De lo normal Las estadísticas Dicen que Más del 70% De personas Al final de su vida Desearían conocer El diagnóstico Y el pronóstico A veces hay situaciones Tan difíciles Cuando uno llega Y te preguntan Usted que tiene tanta experiencia Ha visto tantos casos ¿Me voy a morir? ¿Será que ya Me quedan pocas horas? ¿Qué dice usted? Entonces yo a veces le digo Señora ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa Sobre lo que me está preguntando? Estar siempre atento Escuchando A lo que el otro Tiene que decirte A lo que el otro sabe Y sobre todo A lo que el otro Quiere saber Porque hay pacientes Que no quieren saber Es cierto que a veces La familia bloquea La información Del médico O del personal De salud Por el mayor sufrimiento Del paciente Y luego no va a saber Qué hacer con ese sufrimiento Porque acá generalmente Por la experiencia que tengo Quienes toman la decisión Generalmente son los familiares Y es muy difícil Para un familiar Tomar una decisión Amar es dejar partir Al ser querido El proceso de duelo Particularmente yo que hago No es el de dejar ir Esto es lo que generalmente Nos han enseñado Tienes que dejar partir Tienes que dejar ir ¿No? Yo creo que es importante Volver a traer a esa persona A nuestras vidas Pero de otra forma Entonces es como Volver a decir hola Para aliviar ese sufrimiento El dolor crónico Se ha universalizado El uso de la morfina Y los opiáceos Hay un estudio interesante De una revista económica Que es Quality of Death Index Un índice de la calidad de muerte Y uno de los puntos De mayor relevancia Es que acceso a opioides Ofrece el Estado Nosotros como Bolivia Somos los últimos En saber utilizar Adecuadamente Por ejemplo La morfina La disponibilidad de opioides Es un tema difícil A veces en muchos países ¿No? Hay varios aspectos Uno es la formación De los profesionales Yo creo que formar profesionales En el pregrado de medicina Las enfermeras Etcétera En perder el miedo A la morfina Como se pierden En medicamentos Mucho más peligrosos Por ejemplo Los citostáticos Son medicamentos Mucho más peligrosos En la oncología Que la morfina También el tema De la disponibilidad De que no solo una empresa Tenga tabletas de morfina Que haya variedad En el mercado Para poder conseguir ¿Cuál es el pecado De la morfina? Que cueste Poco o barato La morfina El problema que tiene Es que es un fármaco Muy barato Porque no tiene patente Entonces tampoco A la industria Le interesa Fomentar este tipo De medicamentos Que son muy económicos La morfina Es entre los medicamentos Que más deberíamos Explotarlas Deberíamos manejarlas Lo único que nos falta Es formación en esto De saber manejar Conjuntamente Con los médicos Enfermería En otros países Usted ha puesto El ejemplo de Estados Unidos Un opiáceo Que funciona En las terapias Contra el dolor Es la marihuana ¿Usted estaría de acuerdo En que la marihuana Se legalizara Exclusivamente Con fines terapéuticos? Claro Y en muchos países Inclusive En los mismos En sus departamentos Es normal Ya que estén En su macetita Cultivando la marihuana Sabemos que Existen muchos estudios Sobre tratamiento De glaucoma Solo por dar un ejemplo Y muchos recomiendan El uso de marihuana ¿Por qué no? Liberar la marihuana Para uso medicinal Solo un ejemplo Muy extremo Muy polémico Pero Que puede ser útil En este caso Los estudios Lo que dicen Es que no hay Un mejor control De dolor Por supuesto Con morfina Y con derivados De cannabis Esto es la literatura mundial Para algunos síntomas Se estudian cuidados Para Dios Por ejemplo El Andy Anderson Houston Tiene algunos estudios En relación con La astenia anorexia El síndrome constitucional Y valora Que el tetrahidrocannabinol Puede ser similar Un poquito superior A la dexametasona En estudios Pero con dolor No Estamos hablando De cosas distintas El uso del cannabis El THC4 Es una cosa Y vale para unas cosas Pero para dolor El gol estándar En el mundo Es la morfina Aquí en Estados Unidos En Dinamarca En cualquier país En Argentina Es el gol estándar Es la medicación Que hay que usar La morfina No tiene una dosis Máxima Límite Para poder utilizar Es de los medicamentos Más nobles Más fáciles de manejar Muchos profesionales No manejan Por los efectos colaterales Produce estreñimiento Si produce No voy a negar Entonces Yo Si bien empiezo La morfina Ya tengo que acompañar Con un producto Muy suave Para que vaya Evitando el estreñimiento Sé que forma De aliviar el dolor Mediante un medicamento Ofrece el gobierno Y las garantías Para poder importarlo Usarlo Restricciones Excepciones Etcétera Eso es Es una manera efectiva Ahí estamos hablando Que a través Del derecho Se legisla Para otorgar garantías No es decir Únicamente El Estado Tiene que comprobarlos Proveerlos No es esa obligatoriedad Es la posibilidad Que tiene el paciente Para acceder a esos productos Y poder usarlos Entonces estamos en el 5 año Después de decidir Los cuidados operativos Son importantes En Argentina Está en el año 25 En Chile Está en el año 20 En Europa Está en el año 60 70 En Inglaterra Está en el año 80 Después de que decidieron esto Estamos peleando Por la disponibilidad De opioides Que es lo que toca En los primeros 5 años Las directrices De la Organización Mundial De la Salud Recomiendan el uso De 200 miligramos De fármacos Para combatir El dolor Por persona Al año En la unidad de oncología Del Hospital De Clínicas de La Paz Una ampolla de morfina Vale su precio en oro Pero marca la diferencia Hay personas Que se han trazado Una meta en su vida Acompañar a quienes Se encuentran En el último tramo De la suya Que hay calidad de vida Este es lo que queremos Hasta el último día Porque el último día Es vida Ellos son Los paliativistas Algo más Que terapeutas Y acompañamos Intentamos paliar En lo posible Este sufrimiento evitable Morfina y opiáceos Son aceptados Para el alivio Del sufrimiento La morfina No tiene Una dosis máxima Límite Para poder utilizar Es de los medicamentos Más nobles Más fáciles De manejar Sabemos que existen Muchos estudios Sobre el tratamiento De glaucoma Solo por dar un ejemplo Y muchos recomiendan El uso de marihuana Pero para dolor El gol estándar En el mundo Es la morfina Aquí en Estados Unidos En Dinamarca En cualquier país En Argentina Es el gol estándar Es la medicación Que hay que usar ¿Cuál es el pecado De la morfina? Que cueste Poco o barato En el ámbito De los cuidados paliativos Son fundamentales Pocas personas Dedican su vida A acompañar En su camino final A los enfermos Son héroes del silencio Que acompañan El sufrimiento De otros Saben que no se pondrán La medalla del éxito De una curación O de un trasplante O de una operación Su satisfacción Está en aliviar Y confortar Hasta el final Bueno Cuidados paliativos Es una herramienta De la medicina De la enfermería Y de otras disciplinas Que ayudan al paciente A morir Como quiere morir Los cuidados Que nosotros Podemos ofrecer De forma activa Continua A quienes A los enfermos Que tienen Enfermedades crónicas Avanzadas Y que están progresando Hacia el final de la vida Muchas veces pensamos Nos gustaría morir en casa Pero tenemos una enfermedad incurable Como puede ser el cáncer Ayudamos Mediante cuidados paliativos A que el paciente Pueda morir Donde desee morir En las mejores condiciones Posibles de salud Entonces A veces Las personas Van a Un Una sección Del hospital O en Una Institución Separado A veces También Para pasar Último mes Último dos semanas Etcétera Y allá Les cuidan Los cuidados paliativos No son Los cuidados Que se van a insertar Solo en la última etapa De la vida Es algo Erróneo Que manejamos Los cuidados paliativos Empiezan Desde el momento En que se diagnostica De una enfermedad Grave Crónica Y muy avanzada Porque Cuidados paliativos No es solamente Al final Normalmente Empieza Desde el diagnóstico Porque Si de repente Le dices Usted tiene una enfermedad Terminal Y le queda poco tiempo De vida La persona Puede entrar en shock No entender Nada de lo que Está pasando Después Puede dar una crisis Emocional Terrible Entonces No es eso Lo que queremos Es un proceso Un camino En el que aparecen Síntomas físicos Síntomas emocionales Duelos anticipados El acompañamiento A la familia Y todo ese proceso Acompaña cuidados paliativos Y después También en el tema Del duelo Claro Incluyendo La etapa de duelo Que es cuando Ya se ha perdido Al ser querido Continuamos Con el apoyo A los familiares Y es todo Un proceso Hasta el final De vida Y nosotros Decimos Todo este proceso Es importante Y hay que cuidar Los cuidados paliativos No se limitan A los últimos días De vida Deben empezar Mucho antes Los pacientes Al ser bien cuidados Con buen control De síntomas Incluido el dolor Al recibir soporte emocional Mejoran su calidad De vida Y viven más Con sorprendentes Estabilizaciones En procesos terminales Tomando en cuenta Su experiencia Tomando en cuenta Esa cotidianidad Que le toca vivir Todos los días A usted En el tratamiento Y justamente En los tratamientos paliativos ¿Qué recomienda? ¿Curar o paliar? En realidad Ambas cosas ¿Por qué? Porque desde el momento En que a uno Le diagnostican De una enfermedad Y valga la aclaración Que los cuidados paliativos No solo involucra El tratamiento De enfermedades Oncológicas De cáncer Hay muchas otras Enfermedades crónicas No trabajamos Solamente con médicos De enfermeros Pero también Con psicólogos Con trabajadores Sociales Y mi posición Es un poco Que cada persona Tiene la posibilidad De cuidar Lo espiritual Pues es atender Los síntomas físicos Dolor Náuseas Vómitos Hemorragia Fiebre Lo que tenga Los síntomas emocionales La angustia La depresión La ansiedad El insomnio Los síntomas Sociales Familiares De pérdida de rol Y los síntomas espirituales El sentido de mi vida De donde voy Que dejo Bueno hay una serie de síntomas Que generan Sufrimiento Que son las preguntas ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué esto pasa conmigo? ¿Yo no? ¿Por qué he merecido eso? Por eso es decir Es un sufrimiento Hasta espiritual Tan fuerte Que nosotros ¿Qué venimos a hacer? Un canal Solamente un vínculo Para que nosotros Tratemos de conectar Entonces esto es algo Muy importante En cuidados paliativos Que se cuida En conjunto La persona Es una persona No son No lo podemos Cortar en partes Pero si garantizamos A la familia Que podemos acompañar Esta parte El paciente Normalmente Quiere saber Porque quiere dejar Sus encargos Quiere dejar Nuestros pacientes Del campo Por ejemplo ¿No? Pues sus ovejitas A cargo de su vecino De su hijo Quieren arreglar sus cosas Quieren despedirse Quieren reconciliar Con personas O con la familia Etcétera Entonces sí La mayoría quieren saber Pero a veces la familia Por miedo Por soledad también No Tiene miedo A que le digamos Y hay que hacer un proceso Poco a poco Amar es dejar partir Al ser querido Porque a veces Es el egoísmo Que no nos damos cuenta Yo no quiero Que mi mamá se vaya No quiero que mi hija muera No quiero ¿Quién? Yo Y acompañamos Intentamos paliar En lo posible Este sufrimiento Evitable Que hay calidad de vida Este es lo que queremos Hasta el último día Porque el último día Es vida Se necesitan Por lo tanto Programas de atención domiciliaria Y equipos de soporte Casi no hay Paliativistas Como se llama Hay algunas Pero muy pocas Porque los Paliativistas Como los llamamos Han estudiado Afuera Porque aquí En el país No hay Claro Para nosotros En paliativos En todo el mundo La unidad a tratar Es el paciente Y la familia No solo el paciente Y no solo la familia Y en el campo También la comunidad Entonces para nosotros Es claro que con una mano Bailamos con el paciente Con otra mano Bailamos con la familia A veces los ritmos Son distintos Pero intentamos Acompasar y acompañar juntos Lo difícil son los recursos En este momento ¿Dónde nos desplazamos? Hacer la atención En domicilio ¿Ya? Vamos a las casas Siempre Cuidando también El marco bioético El Reino Unido Es el país del mundo Que ofrece más Y mejores garantías Para tener una muerte digna El índice sobre calidad De muerte Publicado por The Economist Intelligence Unit Toma en cuenta La calidad De los cuidados Paliativos En 80 países El índice clasifica Los países seleccionados Sobre la base De cuatro criterios Entorno sanitario En la asistencia paliativa Recursos humanos Disponibles Asequibilidad De este tipo De servicios Calidad de la atención El Reino Unido Tiene una puntuación De 93,9 sobre 100 Australia 91,6 Nueva Zelanda 87,6 Irlanda 85,8 Y Bélgica 84,5 La interacción De la política La legislación Y la falta De formación Perjudica la prestación De servicios De cuidados Paliativos En Bolivia El principal problema Reside en no contar Con el número suficiente De unidades De atención A domicilio Y de equipos hospitalarios Para la atención De menores Pero también En la falta De empatía Y sensibilidad Hacia aquellos ciudadanos Que ya cumplieron Porque cuando un amigo Se va Queda un espacio vacío Que debemos llenar Con el recuerdo De esa última sonrisa Las personas Que padecen cáncer Que viven En muchos casos Con cánceres De tipo incurable Atraviesan por un momento Particularmente crítico Crítico No solamente Porque el sistema De salud Parece que no los ampara Sino porque tampoco Encuentran alivio Para ese sufrimiento La unidad de oncología Del hospital De clínicas De la paz Ya no da abasto Los casos De cáncer Se multiplican Las campañas De detección Temprana O precoz No resultan Tan eficaces Como se podría pensar Considerando esfuerzos Y presupuesto Hay un sentimiento A veces común En la gente De que piensa Que el cáncer Va a pasar Cerca de su casa O al ladito Pero jamás Le va a llegar A tocar la puerta A él Y eso es una Es una cosa Que no deben Deben pensar De que el cáncer Puede estar Incluso en los que Estamos nosotros Acá sentados Presentes Ya desarrollándose Cuando hay esa percepción Esa concientización De que eso es posible Que a ti suceda Que le suceda A tus seres queridos A los que tienes cerca Entonces va a cambiar La percepción de eso Y va a adquirir Y va a querer Que cuando suceda eso Tenga los recursos Para luchar contra esta enfermedad Los pacientes Algunos de ellos Con cuadros de cáncer avanzado Se aferran A un tratamiento paliativo Destinado sobre todo A vencer A superar el dolor ¿Cuándo se le detecta Que era cáncer? La noticia que recibí Fue este Diciembre del 2015 Y en ahí Más antes Me diagnosticaron Otra cosa Yo vine a ser de los Yungas De Coroico Muy rata Entonces he ido A el hospital de Coroico Y de ahí me mandaron aquí Y aquí me han detectado Cáncer de mama Y he hecho He empezado con el tratamiento De la quimioterapia De pronto vino Un dolor En el lado derecho Y También es por La malnutrición Parece que Salió del lado Del estómago No lo sé Es de Krukenberg Se dio esto así Me salió unos tumores En el pecho Necesito quimioterapia Entonces vengo A consultar Y me detectan cáncer Y es un momento Que se te viene El mundo encima Porque primero Lo que se piensa Es en la familia Y uno ya no sabe Qué hacer Se le viene El mundo encima Lo que uno hace Es ya tratar De ponerse fuerte Sí Yo cuando me dijeron Que era cáncer Yo pensé Que era así Una enfermedad No lo imaginaba Y ya Voy a usar mi platita Me hago operar Y ya voy a estar bien Pero No fue así Más fue avanzando 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 Y ahora Tengo que Seguir luchando Tengo que hacer Quimioterapias Tengo que Seguir Adelante Qué puedo hacer Me dijeron Que tengo Un quiste Y yo estaba segura De que era un quiste Y cuando tenía Malestares Dolores Los dolores Ya no se podían aguantar Eran insoportables Parece que esto Atacó al hígado A mí El lunes Vine A consulta Y mis ojos Estaban amarillos Ya no podía comer Vomitaba Menos Preparar Mis alimentos Ya me puse Mal Mal Así Fui al médico Y ahí Ya me dijeron Tu caso Es avanzado Tu caso Ya es 3B Y tienes que hacer Tratamientos Y yo empecé A hacer mis tratamientos En todo sentido Aquí en el hospital Y luego Lo he dejado Un tiempito Porque no tenía Dinero Me puse mal Empezó a hincharse A mi cuerpo Empezó a ponerme mal Y luego Ya me diagnosticaron Que le he avanzado A mi riñón ¿Cuánto tiempo Lo dejó El tratamiento Por falta de recursos? Unos 3, 4 meses 3, 4 meses Usted dijo No puedo pagar Durante ese tiempo ¿Cómo llevaba usted? ¿Cómo sobrellevaba La enfermedad? Yo soy sincero Sobrellevaba Con medicamentos Cateros Entonces Lo único que puedo hacer Es pedir ayuda A la familia Que más bien Gracias a Dios Me está colaborando Moralmente Y económicamente Porque el tratamiento Es caro Carísimo Es un peso Más que se viene Encima Parte de la enfermedad Con trabajo social Nos hacemos Y bajar Pero los medicamentos Es lo que cuesta Y eso nos deja Prácticamente En la calle Tenemos que vender Algunas cosas Para comprar Y todo eso Medicinas 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 Escaso Esta enfermedad No mide Esa El largo Social Donde vives Si eres joven Cualquier 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 Dato A la persona Le llega Entonces Si esto Digamos Si salgo De aquí Una persona Va a llegar Y esa ayuda La va a recibir A ella Ahorita Estoy con Radioterapia Determinado Y He vuelto Porque me ha dado Mareos Sin mi cabeza Como vacío De sentido Y por eso Me he vuelto a interna Ahora Yo digo Está bien Voy a morir Pero no sin antes Buscar O agotar El último recurso Una ampolla De morfina Marca la diferencia Alivia Pero no sana Es eso mismo Un paliativo Supone ganarle Tiempo al tiempo Mañana será Lo que Dios quiera O la ciencia O la plata Para comprar medicamentos En la guerra Todo vale Pero con víctimas Colaterales La familia Aquellos A quienes más queremos Quienes acompañaban En ese momento Mis hijos ¿Cuántos hijos tiene? Cinco Y En realidad Yo me puse mal Ya me imaginé Lo peor Quedar a morir Lo peor Me dice usted Que tiene un hijo Sí ¿De qué edad? Él tiene 12 años Jovencito Con esta misma enfermedad Mi esposo También ha falecido El año pasado Entonces Él ya no ha podido luchar Porque no había Mucho este Como le dijera Él no ha podido salvar Porque basta Que lo molesten A esta enfermedad Esta enfermedad Rápido Va ensaizando Entonces no es fácil Mi esposa Tampoco no puede trabajar Tengo familia Hijas Tengo mis hijas Sí Tengo dos hijas Y por ellas Estoy luchando Porque ya no hay su papá Entonces yo tengo que luchar Con esta enfermedad Para seguir adelante Y puedes luchar Hasta el final ¿Qué te parece Ramón? Genial ¿Te parece bien? ¿Cómo no me va a parecer bien? Me parece Un gesto de enorme valentía Sí Muchas gracias ¿Voy adelante? Pues nos veremos ¿Seguro? Y si no Bye bye Mucha suerte para todos Todos estos contenidos Están disponibles En internet Por ejemplo En Youtube Usted solamente Tiene que poner En el buscador Documentos ATV Y tendrá todos los contenidos 25 programas Hasta ahora Pero también En nuestro hashtag En Facebook Que es Documentos ATV Hasta el próximo domingo Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un piso encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río